¿Qué es el proyecto de GAMI? 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 ¿Qué es el proyecto? ¿Qué es el proyecto de GAMI? 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 ¡Acaren siete! ¡Acaren siete! ¡ chwara! ¡Hala reunión siete! ¡yn tempera! 424 424 424 Allá viene, allá viene una pichora Se va a llevar una cafetera, ¿no? ¿Cómo no? Una cafetera que tenga el número 424 Que hay en el medio corriendo Un pedo para niños, 540 540 de niños 540 de niños Vámonos bicicletas para niños 403 El que tenga 403 es una bicicleta 403 premio de niños Para niños, 403 Que levantan la mano Allá viene para el medio Allí, mirando Vamos a tener premio para adultos 2, 6, 9 El 2, 6, 9 El adulto, ya viene Allá viene para el medio Y se va Guau! Buenas Buenas Gracias.